Se dice que el tesoro Está en el corazón Tu corazón expresó Y a tu amor Puedes dejar tu amor aquí Donde ladrones soldan O llevarlos donde hay Seguridad Hay un tesoro Al final De la senda En que yo viajo Y le da un motivo Al vivir Si Cristo es mi tesoro Mi razón de mi existencia Y es serenar Mi razón Hasta morir Y es serenar Mi razón Hasta morir Y es serenar 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 No te preguntas ¿Dónde estás? ¿A dónde te diriges? Que nos dejó Un rumbo Que nos dejó Y es serenar Solo sigue el mapa Y el mejor Y camina en sus pasos Fallar Fallar No Dónde No puedes No escuchas Sin pensar Hay un tesoro Al final De la senda en que yo viajó Que le da un motivo a vivir Si Cristo es mi tesoro La razón de mi existencia Y Él será mi razón hasta morir Y Él será mi razón hasta morir Hay un tesoro al final De la senda en que yo viajó Que le da un motivo a vivir Si Cristo es mi tesoro La razón de mi existencia Y Él será mi razón hasta morir Y Él será mi razón hasta morir Y Él será mi razón hasta morir Y Él será mi razón hasta morir